Hola mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez y en este pequeño vídeo vamos a darles ensamble a ensamble de un equipo de cómputo. Lo primero que debemos de tener en cuenta son las herramientas y protecciones como una manella antiestática, unos guantes, un pincel o brochita, una cajita de herramientas con unas pinzas entre otras cosas. Verificamos que el equipo encienda y esté en buen estado y posteriormente empezamos a quitar los tornillos de la tapa izquierda del equipo. Asegurarnos de guardar muy bien los tornillos, ya que estamos en la placa base empezamos a quitar los cables suave y lentamente. Empezamos quitando el cable del reproductor DVD para posiblemente extraer y limpiarlo. Después vamos a la memoria RAM, la cual quitaremos los ganchos de seguro para extraerla y hacerle su limpieza con un limpiador de contacto. De ahí empezamos a quitar los cables y tornillos que están sujetos al disco duro para su posterior retirada y limpieza. Importante no desarmar el disco duro como tal, ya que es muy frágil por dentro. De ahí seguimos con la placa base, si quitamos todos los tornillos, también el de la disipador, también lo podemos limpiar. El otro disipador ya queda todo suelto y más fácil para la limpiada. Ya volvemos y ensamblamos todo y verificamos que el equipo encienda.